Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle, se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle, se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed Fumo una cucho del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Ya nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron la predecía Leave me alone I got my back with Russian cream Sonando night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar A little bit, a little bit A little bit, a little bit, a little bit Yo no le dejo ni a little bit Vamos al tiro, Robert De Niro Dólares en un giro from Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan Ah, ah, ah Haciendo escalas por Dalai parece que en los pies tengo alas Ah, ah, ah No volé el fin de semana, estaba con mi dama, no salí a la cama No tenía celular, fue acá a las reuniones, la suda la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegao y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada vez más pegao y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un binomano y de Mendoza para no te placer Fumo un alcohol del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy y no sé dónde voy después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!